Música Unos 38.340 alumnos de colegios diurnos públicos y privados realizaron este año las pruebas de bachillerato, pero solo 26.041 lograron graduarse de quinto año. 38.340 estudiantes presentaron las pruebas, se graduaron de forma ordinaria 25.831 y hubo 210 estudiantes que se beneficiaron con las apelaciones, fueron aprobadas, consideradas y finalmente validadas sus apelaciones. La cantidad de estudiantes que perdieron una o más asignaturas fueron 12.299, esa va a ser nuestra preocupación. Según Sonia Marta Mora, ministra de Educación, este año la prueba más preocupante fue la de inglés, ya que los estudiantes bajaron significativamente su rendimiento con respecto al del año anterior. Vamos a hacer un trabajo con los expertos del MEP, hay dificultades grandes en comprensión lectora, según me informaba don Félix y sus colegas en inglés, grandes dificultades de comprensión lectora. Hay entidades y los propios especialistas del MEP que trabajan en la enseñanza y aprendizaje de inglés, hay factores como por ejemplo que no se da un suficiente uso del inglés en la propia aula, sino que se utiliza el español para enseñar inglés que puede estar incidiendo. En cuanto a las ocho apelaciones aprobadas por el MEP, unos 210 estudiantes se vieron beneficiados. En español una, se dio una por apelación, en matemática una, en biología dos, en física una, en química una, en estudios sociales no se otorgaron, en inglés una, en francés ninguna y en cívica una. Según la jerarca del MEP, todos los resultados obtenidos en las pruebas nacionales de bachillerato serán utilizados para orientar las decisiones académicas de esa institución.